Buenas chavales bienvenidos todos a un nuevo vídeo de cómo conseguir pavos gratis. Si no le das like en menos de tres o dos segundos tendrás mala suerte el resto de tu vida código brian16. Bueno antes de empezar con el vídeo chavales quería decirles a todo el mundo que muchas gracias a todos por vuestro apoyo y he estado viendo chicos que el 90% de los que veis mis vídeos no estáis suscritos. Os agradecería muchísimo si les dais una suscripción y activar la campanita para que me edifiquen todos mis vídeos. No cuesta nada y solamente un clic. Y bueno chavales dejar vuestro like, suscribiros y vermon con el truquito. Bueno antes lo primero que tenemos que hacer es si no le das pavos y aquí el clic vale. Podéis hacerlo con todo obviamente pero todos tienen un sub por ciento de que te pueda salir o que no. En mil pavos tienes un 60% que te salga, de 2.800 tienes un 40% que te salga, de 5.000 pavos tienes un 25% que te salga y del 3500 tienes un 10% que te pueda salir. Yo voy a hacer con 2.800 chavales porque somos agariciositos un poquito y queremos pavos obviamente. Bueno, lo primero que vais a tener que hacer es clicar y dar rápido para salir. Super importante, tenéis que clicar y salir rápido. Como me hace ahora, como acabo de hacer, ahora mismo le dais y salís. Aquí un objeto de Vice apoya un cráner. Aquí tenemos que poner a alguien, aquí me puede hacer. Si queréis apoyar a alguien, 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 si queréis apoyar a alguien. Lo agradezco mucho. Por Ranger que tengáis, tenéis un nuevo, o el mismo, el gran. El nuevo que queréis apoyar a alguien a la vez que lo habrá comis. Cuando habéis hecho eso, pues vale, allí ha jugado. Aquí hay que jugar, cerrar a un ajuste, a informar sobre un jugador como el otro. Aquí le vamos a informar de un error, vale. Ahora, tiene que aquí ya hay sala. Y aquí bajamos y ponemos las cosas que al lado no aparecen. Esto le damos a continuar y le damos a solitar. Va a tardar un poquito porque después se está haciendo un poquito bien. Vale, gracias, la verdad, de verdad. Bueno, detrás de todo eso, chicos, el truco ya estaría por comprar. Voy a decir, chavardos, que hagáis un truco súper rápido porque Fortnite también está muy atento sobre estos bugs, vale. Y es el momento de hacerlo, vale. No tardáis nada por hacerlo y la verdad es que os agracias muchísimo. Y lo último, chicos, dejad una suscripción y dejar un pedazo de ahí. Un canal nuevo que está empezando y tal, y me gustaría llegar a 100 suscriptores antes de que acabo el mes. Muchas gracias a todos por el vídeo, chicos, por estar por aquí. Y quiero decirles que si me queréis apoyar al final Fortnite, este es mi código de creador, vale. Muchas, muchas gracias a todos, chicos, y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.